¿En tu cargo? Amado Betanzo Santiago, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del SESITEO. Hace unos momentos vino un representante de la CEGUEGO. ¿Hasta el momento cuáles fueron los puntos que tocaron y cuál es el procedimiento que van a seguir? Nos ofrece un diálogo a un nivel más alto. Queremos platicar con él y nosotros proponemos que sea en la sala de juntas de la Dirección General, que es el edificio que tenemos más cercano. Nos propone restablecer la vialidad en esta zona. La aceptamos siempre y cuando se establezca la mesa de negociaciones. De no ser así, retornaríamos a este lugar. El día de ayer estuvimos con ustedes afuera de las oficinas. Se estableció una pequeña mesa de diálogo con el director. ¿Pero en qué quedaron? ¿Por qué tomaron hoy este cruceo? No hubo avance ni a ese nivel, ni a nivel de la Secretaría de Administración. El director dice que no hay ningún adeudo. ¿Qué responden ustedes a eso? Hay un adeudo por parte de finanzas del Estado. Es decir, de lo que reclamamos tenemos la parte federal, pero la parte estatal no tiene capacidad para absorberla. ¿Aproximadamente a qué monto asciende ese deudo? 14 millones de pesos. Muchas gracias.